Las reservas internacionales del país registraron un saldo de 184.496 millones de dólares al 4 de septiembre de este año, lo que significó una reducción semanal de 1.289 millones de dólares y la quinta de forma consecutiva. El Banco de México informó que la baja semanal en las reservas internacionales fue resultado de la compra de dólares del gobierno federal al Banco Central por 22 millones de dólares y una reducción de 67 millones por el cambio en la evaluación de los activos internacionales del Instituto Central, además por una reducción de 1.000 millones de dólares, resultado de la asignación en las subastas diarias de dólares sin precio mínimo, así como de 200 millones correspondientes a las subastas diarias con precio mínimo, conforme a los mecanismos autorizados por la Comisión de Cambios. Banxico apuntó que al 4 de septiembre las reservas internacionales registran una disminución acumulada de 8.742 millones de dólares respecto al cierre del 2014, cuando se ubicaron en 193.239 millones de dólares. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.